ya estamos ok ya estamos y por favor esperemos unos cinco minutitos para que se sigan conectando las personas esperemos un momento un momento estamos listos a ver quién se nos une voy viendo tengo una persona aquí vamos viendo quién más nos va acompañando esperemos un momentito más a ver tenemos dos personas ya a ver de quién se trata listo bueno entonces vamos a arrancar esperemos que poco a poco se nos sigan se nos sigan viendo las personas que estamos aquí transmitiendo por facebook muchas gracias por primero por la entrevista mari gracias a todos ustedes como saben mi nombre es pablo herrera marvit básicamente yo ayudo a las personas a reducir sus niveles de estrés para que puedan mejorar su calidad de vida y el compromiso de siempre agregar más valor estamos invitando cada semana a diferentes expertos que desde su perspectiva desde su formación nos van a ayudar justamente a manejar de mejor forma nuestras vidas mantener el control de nuestras vidas y eso a la final nos va a llevar lógicamente a un mayor bienestar y ese es el objetivo quiero presentarles a mari mari ya le conozco algunos años incluso fue mi profesora en algún en algún momento fue mi profesora de la cual aprendí mucho ella es ya psicóloga clínica hipnoterapeuta trabaja muchos ya muchos años en este tema del desarrollo personal del tema de la salud mental y por eso yo la aprecio mucho porque es una persona que realmente creo que que tiene todo el conocimiento y sobre todo toda la coherencia no es cierto para poder transmitirnos todo esto me encanta espero que esta esta transmisión sea de utilidad si se quedan hasta el final van a darse cuenta que van a llevarse un montón de herramientas van a llevarse un montón de información y que incluso la pueden aplicar para ustedes y para las personas que más aman así que voy a darle paso a mari mari te voy a pedir que tú mismo te presentes claro que sí gracias Pablo por esta presentación la verdad que sí ya nos conocemos bastantes años y nos tenemos bastante aprecio yo soy Maribel Ceballos como les contaba Pablo yo soy psicóloga clínica esto quiere decir que trabajo con pacientes en el consultorio ese tipo de psicología porque hay varios tipos y bueno que les puedo contar de mí creo que siempre estuve como destinada a ser psicóloga porque de alguna manera hubieron cosas que me marcaron para eso creo yo no sé tú Pablo cómo sea tu historia de cómo elegiste tu vocación pero yo primero probé con otras cosas probé con leyes probé con cine pero en el fondo en el fondo en el fondo siempre sabía que iba a ser coro sí y ya en algún rato simplemente me encaminé ahí y fue donde realmente mejor me sentí y esas cosas que creo que me llevaron a ser psicóloga fueron por un lado que no sé tenía en el colegio como esta no sé un imán de que todo el mundo me tome de confidente me cuente sus cosas y por otro lado. En cambio, tenía como una fobia social que yo desarrollé, ¿sí? Que de alguna manera fue como vivir en carne propia lo que es tener una dificultad emocional, psicológica, ¿no? Y esas dos cosas, la combinación de esas dos cosas creo que me llevó como a querer entender la mente y a querer tener herramientas para ayudarles a los demás y para ayudarme a mí, ¿no? Porque cuando me contaban las cosas, mis amigos, se me daba natural como estar ahí, escucharles, me encantaba, de hecho. Y creo que esas dos cositas fueron las que me llevaron a meterme en este camino. Espere, Mari, bueno, yo me metí en la psicología porque me quería entender, ¿no? Y hasta que me di cuenta que eso no funciona. Pero me ayudó bastante, me ayudó bastante en definitiva. Ahora, Mari, cuéntanos un poquito ya el tema de que estamos hablando del mindfulness. ¿Qué de esto? ¿Qué de este término? Es una palabra a veces difícil de pronunciar. ¿Qué significa? ¿Qué es mindfulness? Bien, la versión o la traducción al español sería conciencia plena. Es una traducción así aproximada porque no existe una palabra exacta, pero tiene que ver con una habilidad innata. Todos ustedes que nos están viendo ahorita tienen esa capacidad. No es algo extraño, aunque les suene extraño. Es algo con lo que todos nacemos, pero que se puede cultivar. Y esta habilidad consiste en poder prestar atención momento a momento sin juzgar la experiencia, ¿sí? Entonces es prestar atención, pero de una forma particular, no de cualquier forma. Y el hecho de cultivarla, el hecho de practicarla va haciendo que cada vez se nos haga más fácil entrar en ese estado. ¿Esta mindfulness es lo mismo que meditar, Mari, o es diferente? Ya, existe, o sea, esa respuesta tendría dos partes, ya, porque mindfulness puede ser un tipo de meditación. Entonces, en ese punto sí puede haber una meditación que es mindfulness, pero no es la única forma de practicar. También tú puedes practicar mindfulness sin meditación. Por ejemplo, mientras estás comiendo, puedes estar prestando atención, estando presente en el momento sin juzgar la experiencia, aceptando cada momento y sintiendo cada momento, y estarías practicando mindfulness o cuando lavas los platos, en cualquier momento, y eso es lo que se llama práctica informal. Y esta práctica, ¿qué hace en tu cuerpo, qué hace en tu mente, Mari? ¿Cómo te ayuda? Bien, bueno, o sea, has visto en la investigación que hay un montón de cambios que ocurren en la mente y en el cuerpo, ¿no? De hecho, la meditación mindfulness y la práctica informal van haciendo cambios en el cerebro, ¿ya? Por ejemplo, van produciendo que la amígdala, que es como la alarma emocional que tenemos, que se activa con el estrés, con la ansiedad, y que a veces está como hipervigilante, se ha visto que con el tiempo, cuando se practica el mindfulness, se va achicando, ¿ya? Imagínate tú. O, por ejemplo, se ha visto que el cuerpo calloso, que es otra estructura del cerebro que conecta los hemisferios izquierdo y derecho que procesan, por un lado, la parte lógica, el lenguaje, por otro lado, la parte emocional. Cuando se practica mindfulness de este cuerpo calloso que les conecta a los dos, va aumentando su materia gris. Y eso se traduce, por ejemplo, en ser uno más hábil para poder ponerle nombre a sus emociones y a sus sentimientos, ¿ya? Eso es súper útil en las relaciones humanas, en poder entendernos nosotros mismos. Y así hay un montón de beneficios. Por ejemplo, a tal punto que la Asociación de Psiquiatría Americana lo recomienda dentro de los tratamientos para depresión, para ansiedad, para reducción del estrés, para un montón de cosas en la parte psicológica, pero también, por ejemplo, ayuda en temas de presión arterial alta, en temas de manejo del dolor, o sea, también en patologías físicas, ¿sí? Entonces, tiene como una gran variedad de beneficios, pero tampoco quisiera que la gente lo tome como que esta es la solución para todo, ¿no? A veces se tiende a idealizar también algunas herramientas. Y, por ejemplo, hace poco yo estaba en una formación de Mindfulness para manejo del dolor, ¿sí? Y mucha gente entra a esta parte de manejo del dolor como con la esperanza de que Mindfulness va a borrarme los dolores, ¿ya? Y en una persona con dolor crónico no es eso lo que pasa. Si te empiezas a relacionar diferente con el dolor y eso puede hacer que disminuya en parte el dolor, pero no es que esto es mágico y resuelve todo. Lo que sí es algo bastante comprobado y efectivo para un montón de situaciones como las que acabo de nombrar, ¿no? Ahora, Mari, me quedó la inquietud. Tú decías de que se puede practicar el Mindfulness comiendo, pero tal vez de lo que te entendí también se puede entonces practicar, qué sé yo, haciendo arte, dibujando, pintando, tal vez lavando los platos. O sea, se puede practicar de cualquier forma. Absolutamente, en cualquier momento. Y la idea de la práctica formal de sentarte unos minutos y seguir unos pasos es que luego eso se extienda a la mayor cantidad de tiempo durante tu día, ya que cada vez que tú te das cuenta que no estás en ese presente, con esa atención enfocada, puedes regresar amablemente. Y esa es una de las cosas principales de practicar Mindfulness. Para mí es el momento en que la mente se va, que es lo que hace la mente, que es natural, es totalmente normal. Y el momento que tú logras, sin juzgarte, regresar amorosamente a esta intención de otra vez enfocarte en el momento presente, en tus sensaciones, ¿sí? Eso es importante porque ahí vas desarrollando la compasión, por ejemplo. Mindfulness también ayuda a desarrollar la empatía. Hay un estudio súper interesante que se hizo con gente que estaba practicando Mindfulness durante ocho semanas y se hizo mediciones de la oxitocina en la saliva. La oxitocina tiene que ver justo con empatía, ¿no? Y se vio que aumentó luego de esas ocho semanas y que no pasó lo mismo con un grupo control de personas que practicaron otro tipo de, creo que era un tipo de relajación, algo así. Entonces, es distinto y tiene como características particulares. Ahora, Mari, ¿qué hacer si eres de las personas que dices, bueno, voy a practicar Mindfulness haciendo arte o cualquier otra cosa, pero mi mente se va y digo, oye, pero es que no puedo concentrarme, yo no puedo mantener la tensión, me voy de una y estoy pensando en otra cosa. ¿Qué les diría de esas personas que tienen esa dificultad? Bien. De hecho, esa persona somos todos, ¿ya? Porque sí, tenemos esta habilidad innata en un mayor o menor nivel, pero todos necesitamos desarrollarla, porque nuestra mente tiende a eso, a distraerse, y está bien. O sea, así es como funciona. No queremos tampoco cambiarle a la mente, pero sí queremos relacionarnos diferente con nuestros pensamientos. Entonces, justo esas personas que más les cuesta, probablemente son los que más se beneficiarían. Y lo que les diría a esas personas es que no tengan así como grandes expectativas ni se presionen, sino que si tú logras un segundito tener la atención así enfocada y no juzgarte, ya hiciste mindfulness, ¿sí? No es como una competencia, no es que tienes que lograr estar horas en ese estado, ni es como otras meditaciones donde se busca, por ejemplo, tener la mente en blanco. Es más bien algo súper accesible y que cualquier persona puede practicar. Así que me parecería perfecto practicarlo haciendo arte, que de hecho es algo contemplativo, ¿no? También hay prácticas mindfulness en movimiento, por ejemplo, caminando. Yo ahora, Mari, en esta parte de la práctica, entiendo que es una disciplina, ¿no? Que necesitas, como cualquier otra disciplina, practicar y practicar para lograr ese músculo, por así decirlo. Pero cuando tú logras esta práctica, ¿a qué llegas? O sea, ¿cuándo es cuando ya sabes de que realmente ya tienes un nivel avanzado, medio de esta disciplina? Yo lo compararía con un corredor, ¿no? Que siempre va a seguir practicando y va a seguir mejorando. Entonces, no hay como un pecho, un tope, sino que es algo que tú quieres mantener siempre en tu vida, ¿sí? Quieres como darte ese espacio de seguir desarrollando esa capacidad, porque así se mantienen también esos cambios que mencionamos en el cerebro, en el comportamiento. Solo se van a mantener si sigo practicando. Es como un atleta que deja de correr o de hacer ejercicio físico, va a perder el músculo también, ¿no? Entonces, otra de las cosas que quería mencionar y en las que ayuda muchísimo el mindfulness es en detener la rumiación. La rumiación es cuando estamos pensando como en lo mismo y de una forma tal vez no tan luminosa, sino más bien oscura y estamos en un loop del que no salimos. Entonces, mindfulness actúa interrumpiendo eso, ¿ya? Y lo más interesante y lo que más me gusta es que lo hace sin modificar lo que está pasándote. O sea, no es como escapar de tu experiencia, todo lo contrario, ¿ya? O sea, no es como, ah, todo es positivo, todo es lindo, no. Tal vez te estás sintiendo incómodo, tal vez te está doliendo algo, tal vez estás pensando en algo que no te gusta tanto, pero el hecho de poder prestar atención de esta forma especial, particular, hace un cambio, ¿sí? Sin necesidad de huir de eso. Listo, Mari. ¿Y cómo empiezas? O sea, debería haber un, o sea, debería de empezar por algo muy básico, me imagino. ¿Qué de eso básico que debe de empezar a hacer? Bien. La idea es empezar con poquitos minutos, ¿sí? Hay mucha gente que de verdad no nos aguanta, está ni un ratito sentada. Peor meditar, ¿ya? Entonces, yo ahí recomendaría que empiecen, por ejemplo, por un minuto, si es que les cuesta mucho, o por cinco, si es que pueden hacerlo un poquito más. Ajá. Lo ideal sería que tengan un instructor calificado, ¿sí? Si no, también hay ahora un montón de aplicaciones, un montón de audios de Mindfulness que también pueden ser una buena herramienta para empezar. Entonces, la idea sería como no presionarse, como decía antes, tengo que lograr algo específico, sino ir sintiendo cuándo ya tengo una mayor capacidad, ¿no? Cuando ya, ahora ya podría quedar un rato más y así gradualmente ir ampliando. Ajá. ¿Y qué aplicaciones puede recomendar, Mari? ¿Qué programa o qué...? Hay una que es súper famosa que un montón de pacientes, o sea, que es esta Can o Headspace. Hay varias, ¿no? Ah, sí. También he escuchado una que es, ahorita que me hace de acuerdo, Petit Bamboo. No había escuchado. Sí, es muy buena. Sí, yo la tengo Petit Bamboo, sí. Así que la podemos poner por chat, o en cualquier momento les compartimos. Pero bueno, entonces tú puedes empezar por ahí, Mari. Ahora, ¿qué pasa con las personas que dicen, no, es que yo me duermo? Yo me duermo haciendo meditación, yo me duermo haciendo esto. ¿Qué les dirías de ellos? Ya, primero que no pasa nada si te dormiste. La idea es seguir otra vez intentando y practicando. Pero algo que ayuda mucho a no dormirse es cuidar en qué postura lo hago, ¿sí? Si estoy demasiado cómodo, no es tan bueno para practicar Mindfulness. Lo ideal es una postura donde estás cómodo, pero a la vez estás lo suficientemente alerta. De hecho, algunas personas hacen Mindfulness sin cerrar los ojos. Si es que tienes mucha tendencia a dormirte, puedes hacerlo con los ojos semicerrados, enfocados en un punto. Y eso te ayuda a que no sea tan fácil dormirse. Ahora, Mari, ¿hay algunas sugerencias que tú tienes para que este Mindfulness sea más efectivo? O sea, por ejemplo, el tema de la alimentación. No sé si es que puede ser complementario o alguna otra cuestión que haga que el Mindfulness realmente sea provechoso. O sea, el verdadero secreto, diría yo, es la constancia, ¿sí? Es no como dejarlo cuando tenga tiempo, sino tener como un espacio destinado a eso, ¿ya? De ahí, si hablamos de alimentación, eso ya va a depender de cada persona que le causa cada alimento. Pero lo que sí se sabe en general, no solo para Mindfulness, pero para otras prácticas contemplativas, es que hay ciertos alimentos que sí son como muy estimulantes. Ya, por ejemplo, la cafeína. A algunas personas les causa un poco de ansiedad. Y si tú ya te vas conociendo que te causa eso o que te activa demasiado, tal vez no quieres, ¿no? O el azúcar, ¿no? Que también es como un estimulante. Pero depende del efecto que tenga en ti. Hay personas que no les hacen nada, no les afecta. Ahora, ¿cuánto sería lo recomendable para practicarlo? No sé si en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Qué se sugiere hacer? ¿Y cuánto tiempo debería o cuánto tiempo podría sugerirnos que practiquemos? Bien, el tiempo es variable, ¿sí? Está, de hecho, la mayoría de estudios ven que estos cambios, o estudian, ¿no es cierto? Gente que practica por lo menos 25 minutos cada vez, cada sesión, ¿sí? Pero también hay un estudio súper interesante de gente que practicó, que eran médicos, y practicó durante 5 minutos por 8 semanas. Y aún haciéndolo solo 5 minutos, ya se vio un cambio justo en el estrés, ¿ya? Entonces, si tú haces 5, es mucho mejor que no hacer nada. Y si le vas ampliando, ¿qué mejor, no? Eso yo creo que es como importante, empezar de a poquito. Y la hora es totalmente indistinta. O sea, hay personas que prefieren hacerlo en el día como para empezar su día así, muy conscientes, con conciencia plena. Hay personas que lo hacen como para ir ya empezando su ritual de ir apagando, digamos, todos los pensamientos del día y poder ya luego dormir. Pero muy importante no confundir mindfulness con relajación. O sea, no es el objetivo de mindfulness. Puede ser que como un efecto secundario tú te relajes, pero no es el objetivo. No es el objetivo. Ahora, María, hay muchas personas que viven su día, pero a mil por hora, ¿no? Toda revolución. Entonces, tienes que hacer un montón de cosas al día, un montón de tareas, de trabajo, hijos. ¿Qué le puedes decir a esas personas que dicen, oye, es que yo no puedo tener un minuto en calma, no puedo. No puedo darme el espacio, el tiempo. ¿Qué les recomendaría de ellos? Ahí me acordé de nuestro maestro, Werner Meijer, que es el creador de la terapia que yo hago, de una de las terapias que hago. No sé si tú te acuerdas que, bueno, con él aprendíamos, en cambio, el entrenamiento autógeno, que era una técnica de tres minutos de relajación. Y cuando alguien decía, no, es que yo no tengo tiempo, no puedo hacer, él les decía, bueno, si no puedes hacer tres veces al día, haz cinco, porque significa que lo necesitas más, que tu estilo de vida, más bien te pide esos poquitos minutos de desconexión. Entonces, a veces decimos, y de verdad no tenemos tiempo, pero bastaría, por ejemplo, con restarle esos tres minutos a ver el celular, que es algo que todos hacemos, ¿no? O con poner la alarma esos cinco minutitos antes. Entonces, si bien es difícil irlo incorporando en el estilo de vida como acelerado, que casi todos tenemos, sí es posible porque no necesariamente tiene que tomar mucho tiempo. Excelente, Mario. O sea, en lugar de ver memes, por favor, practica tres minutos. Exacto. Algo así, ¿no es cierto? Es mucho más provechoso el tiempo. O póngase límites. Tres memes. Póngase límites. O tres memes y nada más, pero no estar viendo más de diez minutos memes no sirve de nada. Chévere, Mari. Ahora, con el tema emocional, Mari, ¿en qué te ayuda el tema del mindfulness? ¿Cómo se conecta el tema de las emociones de ahí? Es súper interesante porque en el momento en que tú practicas mindfulness, te vuelves mucho más consciente de que todo está cambiando, ¿sí? Porque tú estás presente momento a momento y de un momento al siguiente ya cambió algo. ¿Eso qué implicación tiene en las emociones? Que cuando estás en una emoción dura, difícil, sabes que se va a acabar en algún punto y eso te da un cierto alivio. Y cuando estás en una emoción súper agradable, también sabes que se va a acabar y no te aferras y no tratas de hacer lo imposible para que dure más, sino que la vives mientras está, ¿ya? Entonces, eso implica que no estás como luchando con tus propias emociones, que las aceptas. Y cuando es algo, por ejemplo, en lo que tienes que actuar, que tienes que hacer algo para cambiar lo que te está pasando, puedes hacerlo mejor porque ya aceptaste que eso es lo que está pasando. A veces se confunde bastante aceptar con que te tiene que gustar algo que te está pasando. Puede ser que no te guste para nada y sin embargo tú aceptas que ahorita esa es tu realidad. Ahorita estoy sintiendo esto, por ende, ya puedo ver qué me ayuda, qué hago al respecto. Ahora, si estoy muy triste o estoy muy enojado, ¿me sirve igual o debería un poco cambiar el enfoque? Me sirve porque usualmente lo que hacemos es lo contrario. O sea, tratamos de evadir como sea y resulta mucho peor. O sea, cuando tú tratas de evadir una emoción es como cuando te dicen no pienses en un elefante rosado. Muy tarde, ¿no es cierto? Ya pensaste en el elefante rosado. Y no se puede realmente suprimir la emoción. Lo que necesitas es más bien hacerle espacio para que la ola que usualmente tienes emoción en la que sube de intensidad y luego baja pueda ocurrir mientras tú eres consciente y lo observas. Ya no mientras le huyes y alargas de ese proceso. Listo, Mari. Y ahora, ¿qué nos puedes recomendar para, volviendo al tema de empezar, no sé si podrías empezar poniéndole atención a tu respiración o qué sería lo más fácil un poco para ya empezar a practicar esta disciplina tan bonita? Usualmente se empieza con prácticas que vayan justo a la atención a la respiración o con una que se llama escaneo corporal, en la que tú vas llevando tu atención de a poquito a los dedos de los pies, luego vas extendiendo al resto del pie, a la pierna y así, todo el cuerpo. Entonces, son formas como súper simples que cualquiera puede hacer y que están bien para empezar, pero que se pueden seguir haciendo siempre. Pero, ¿ahí necesitas de un guía o lo puedes hacer tú por ti misma o por ti misma? Puedes hacerlo, puedes, lo ideal, como decías, es un guía, pero si no tienes acceso a eso, hay audios que te pueden ayudar, que por suerte están disponibles ahora. Entonces, elegir uno con el que se sientan cómodos. Listo, a ver, alguien nos dice aquí un mensaje, a ver, dice Nelita Guzmán, nos dice, excelente. Gracias, Nelita. Osvaldo nos dice, muy interesante, deberían ampliar el grupo para que cada uno pueda beneficiarse de acuerdo a las necesidades de cada uno. Sí, es lo que intentamos, más bien es que se unan al grupo, porque en el grupo vamos a compartir un montón de entrevistas, tal vez le van a tener a Mari también más tiempo. Entonces, la idea es de eso, Osvaldo. Así que si tú quieres, puedes invitar a todos los que tú puedas a que se unan al grupo para tener más información. ¿Sí? Así que gracias. Entonces, volviendo al tema de la práctica, Mari, de este tema de mindfulness, hablábamos un poco de la respiración, hablábamos un poco de ir captando la atención. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ya con las personas que tal vez son mayores o son niños? No sé, ¿se aplica eso también para ellos? Hay versiones para niños, ya que hay un libro, por ejemplo, que se llama Tranquilo como una rana, en la que se va como haciendo comparaciones con animales y que es una versión adaptada para niños. Entonces, sí, ellos también pueden aprender. Y en personas mayores, igual. Va a depender qué tanto esté deteriorada su atención. Sí va a haber personas que ya tengan afectada su atención y que les cueste concentrarse, pero va a haber otras que, por más que tengan edad avanzada, sí lo van a poder hacer. Lo importante igual va a ser empezar gradual, de a poquito. Listo, Mari. Creo que lo dejado muy claro, fue muy concreto, ha sido muy explícita. Creo que ha estado muy bien. Ahora, finalmente, Mari, ¿cómo la gente te puede contactar? ¿Cómo las personas, no sé si te pueden preguntar si quieren tener más información? ¿Dónde lo pueden hacer? No sé si lo puedo poner aquí en los mensajes para que te puedan contactar. Bueno, me pueden encontrar en mis redes, que estoy en Instagram y en Facebook, bueno, en Facebook como psicóloga Maribel Ceballos, y estoy en Instagram como psi, psicóloga.maribelceballos. Maribel con B grande, Ceballos con C y B pequeña. Ahí, para lo que quieran consultarme, preguntarme si quieren una consulta, si quieren aprender Mindfulness. Y, de hecho, ahorita tengo un curso que lo pueden también adquirir, que pueden inscribirse, que es un curso de Mindfulness, pero aplicado a las relaciones de pareja. Entonces, en ese curso, que son cinco lecciones, que cada uno las hace a su ritmo, lo que van a aprender son los principales errores que tienen las parejas y que predicen un divorcio o una separación, que son estudiados científicamente, y cuáles serían los antídotos desde Mindfulness. Cuáles serían las prácticas formales o informales que pueden tener para evitar esos errores. Entonces, ¿por qué pueden preguntar? Creo que nos va a quedar una hora más de entrevista para preguntarte justamente sobre eso, que no hablamos de nada. Sería buenísimo, porque es un tema súper chévere. Ah, qué bien, qué bien ese tema. Bueno, ahorita no te encuentro ahorita en los comentarios, pero te lo voy a poner, para las personas que vean el reprise de este live, te puedan encontrar, ¿sí? Entonces, igual, no sé si puedo compartir tu número telefónico, tu WhatsApp. Claro, pero es del 0997-102737. Estoy en WhatsApp o a una llamada y para lo que necesito. Sí, como si nos están viendo de otros países, el código de Ecuador es más 593 y aumentan el número, ¿sí? Nada más de eso. Así que eso es, Mari. Yo te quiero agradecer por todo el tiempo. Creo que ha sido muy lindo conversar contigo. Y recuerden que el tema de las disciplinas, no todas las disciplinas son para todos. Todos, tú debes de encontrar tu propia manera, ¿no? Cada uno tiene su propia forma de enfrentar estas situaciones. El Mindfulness es una excelente opción, es una muy buena opción, pero la idea es que seguir compartiendo diferentes disciplinas para que ustedes puedan elegir la que más va con su personalidad, ¿sí? La próxima semana vamos a tener una entrevista, vamos a hablar con una instructora de Yoga Kundalini, que también es otra disciplina que está relacionada también a lo que estamos hablando. Así que les esperaría gracias, Mari, por todo. Un abrazo grande y que tengas una excelente semana. Un gran abrazo y gracias por tenerme aquí. Chévere. Gracias, Mari. Chao. Un gusto. Chao. Chao. Hasta luego.